¿Qué faltó el día de hoy para quizás poder alcanzar el empate ante Guayaquil City? La verdad que el segundo tiempo de Nacional fue un segundo tiempo muy bueno, lastimosamente el primer tiempo. Nos hicieron dos goles en la cual no nos pudimos recuperar, pero bueno, nos quedamos con el segundo tiempo pensando en recuperarnos de la mejor manera para el próximo partido. Hola, se viene Barcelona, Johnny. ¿Qué es lo que no deben imitar al partido de hoy y qué sí es lo que deben continuar haciendo? Yo creo que nosotros no tenemos que salirnos de nuestro esquema de que, como lo hicimos en el segundo tiempo, un juego muy vertical y sobre todo mantener el balón. Yo creo que eso es lo que caracteriza al Nacional y bueno, esperemos que con Barcelona en nuestra cancha podamos hacer las cosas bien. Se lo preguntaba otro de sus compañeros, ¿qué le está faltando al Nacional? Porque viene de ganar, pierde, quizás mantener una regularidad. ¿Qué le está faltando al Nacional? La verdad, más bien, esta segunda vuelta no hemos perdido ningún partido. lastimosamente ahora, el día de hoy, perdimos el primer partido en esta segunda, partidos de vuelta y bueno, lastimosamente no nos pasó así. Ahora trataremos de poder recuperarnos contra Barcelona. ¿Qué más hay que cuidar ante Barcelona, sobre todo en su cancha y ante su ente? La verdad que Barcelona juega igual en cualquier cancha. Nosotros tenemos que saber de que esos somos los que tenemos que proponer y también pensar en nosotros más bien antes que ellos. Hay un jugador importante como es Juan Ignacio Dineno. ¿Hay que cuidar en ese jugador de presencia ante Barcelona? Sí, la verdad que si es que tiene la oportunidad ya de jugar Dineno, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que Dineno siempre hace muchas diagonales y está muy pendiente dentro del área. Nosotros trataremos de hacer nuestro partido, ahora descansar y pensar ya en lo que se viene el día domingo.